Iván Duque deja en evidencia la grave ansiedad que sufre el presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro compartió este fin de semana un video en el que un sujeto amenazó con matarlo, por lo cual le pidió a la Fiscalía investigar el caso. Además aseguró que este hombre se dejó lavar el cerebro por oposición echándole públicamente la culpa a Jaime Arizabaleta. Mi amenazante se dejó lavar el cerebro por el odio de Arizabaleta y termina en esto. Un pobre vendedor ambulante que debería estar luchando a favor de los pobres en Colombia. Ningún medio en el país le ha contado que la reforma pensional propuesta va en su favor, escribió el cordobés. Las declaraciones del jefe de Estado colombiano fueron condenadas y rechazadas públicamente por el abogado Vallecaucano, quien puntualizó en su cuenta personal de X y que el mandatario está poniendo en riesgo su vida al exponerlo de esa manera. Arizabaleta de igual manera recibió solidaridad de varios líderes políticos, incluido el expresidente Iván Duque, el cual manifestó que este tipo de publicaciones solo dejan en evidencia la ansiedad que tiene Petro por perseguir a los que piensan diferente a él. Solidaridad con Jaime Arizabaleta, injusta y torpemente acusado de influenciar una amenaza, política, lo que muestra la grave ansiedad de persecución política a quienes piensan distinto y exponen sus ideas con claridad y contundencia, recalcó el exmandatario.